Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en Riffs en 2 minutos, a pedido de ustedes les voy a enseñar a tocar el riff que toca Steve Lukater en Beat It de Michael Jackson. Muchos creen que fue Eddie Van Halen quien grabó este riff, pero, 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 en verdad, este riff lo grabó Steve Lukater. Eddie Van Halen lo que grabó fue el solo. Pero ese solo lo dejaremos mejor para otro video. Hoy les voy a enseñar a tocar el riff principal. Y si nos queda tiempo vamos a hacer también la segunda parte. Ese tema está afinado medio tono más abajo, pero para no confundirnos a lo que sea Mi bemol, le voy a decir simplemente Mi, ¿ustedes me entienden? Bueno, ¿están listos? ¡Empezamos! ¡Y contando! Empezamos con una triada de Mi menor, lo más grave que podamos en la guitarra, que en verdad es Mi bemol menor, pero ya saben. Mi, Sol, Si. Luego, en la cuarta cuerda vamos a tocar Sol y Mi. Luego, nos quedamos en la cuarta cuerda y vamos a hacer un hammer-on de Mi a Fa sostenido. Luego bajamos en la misma cuerda a Mi. Y en esa misma cuarta cuerda vamos a tocar dos veces Re al aire. Hasta ahí tenemos esto. Y eso se repite, solo que la segunda vez, en vez de tocar dos veces Re al aire, lo toca solo una vez. En vez de hacer... Hace... Y esa es toda la primera parte. Nos queda un poquito de tiempo, así que vamos a ver la segunda. Empezamos con seis semicorchidas muteadas. Y en la tercera y segunda cuerda vamos a armar una cuarta entre Re y Sol. Luego de nuevo dos semicorchidas muteadas. Y luego sin mover esta posición donde tenemos los dedos, vamos a arrastrar estos cuatro trastes. Hasta ahí. Luego vamos a coger las notas Re y Fa sostenido de las cuerdas 3 y 2. Y las vamos a desplazar hacia abajo, hacia La y Re. ¡Y tiempo! No olviden que estamos haciendo un concurso para ganar este quema llanta verde de Full Mojo Electronics. Las bases para participar en el concurso están en mi página de Patreon. Participar en el concurso es muy fácil, ni siquiera tienes que tocar guitarra. Date una vuelta por aquí, patreon.com slash danielfloresmusic para que veas cómo te puedes ganar este carrito nuevo. Quema llanta verde edición limitada de Full Mojo Electronics pintado a mano. Y bueno, hablando de la página de Patreon, también les dejo ahí las partituras y tablaturas de este riff que acabamos de hacer. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal, darle like, dejar un comentario y compartirlo. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!